En el momento de Patito Feo, que era furor y que vos tenías que ir a programas de entrevistas, ¿te hacían ir lukeada de personaje que interpretabas? Sí, 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 me sentía barni, j***o, es terrible, sí. No me gusta, ahora lo entiendo porque, bueno, tenés que hacer la difusión del programa, no entiendo el por qué teníamos que ir vestidos. En su momento yo quería ir vestida con mi vestido, ¿entendés? Y me mandaron con el tutú, con la coronita, con ese maquillaje que parecía cualquier cosa. No me dejaron cantar en vivo. Yo me reenojé ese día con el productor porque estaba cantando con un corbatero que no funcionaba y mientras yo bailaba el corbatero a la vuelta por todo el lado del programa de Mirta, yo me acuerdo que fui al carmar y dije, che, loco, o sea, te veis por favor, que no me pusieran el corbatero, tiene que ir a cantar en vivo. Yo lo miro ahora y digo, qué c***o, porque podría haber hecho algo recopado, ¿entendés? Porque sé que hubiera podido. Entonces, son esas pequeñas frustraciones, pero también a algún punto como vuelvo otra vez a lo mismo. Ya fue todo y hay que reírse de esas cosas.